El Espíritu Santo este segmento es en español good morning to everybody good morning, God bless you I will do a segment in English a little bit later on as I did yesterday YouTube and I did a segment in English I will do a segment in Spanish este segmento es en español señores compartan, compartan para que tengamos más visualizaciones this segment is in Spanish for everybody that is watching segment in Spanish muy buenos días, buenos días a todos esperamos que compartan un poquito se andan quejando de que no hago segmentos en español y no lo comparten pues entonces si como pero aquí estamos señores firmes como al pie del cañón buenos días a todos espero estén bien ahorita en unos momentos empezamos que veo un poquito más de gente empezamos empezamos a dar las noticias o empezamos a dar la información empezamos a a dar información para todos ustedes y para todo el país que quiera escuchar saludos, saludos vamos a empezar que tal, muy buenos días soy Oscar y Blue para el programa de Border Network News y America's Voice este segmento es en español how's everybody doing I'm Oscar Blue for Border Network News and America's Voice this segment is in Spanish como están muy buenos días como les va jueves 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 definitivamente si señora pues no se se para aquí la calafia estas calafias aquí ustedes saben como es el transporte en Tijuana y la gente que es de Tijuana ustedes saben como es el transporte los taxistas los calafieros los que manejan la burra como le decimos nosotros se paran donde se les pede su regalada gana y hacen sus paradas donde quieran y si es en medio de la carretera y alguien les está parando les está pidiendo el pasaje se paran les vale les vale siempre les valido no solamente en Tijuana en todo México es lo mismo ay 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 cuando la autoridad va a poner orden en ese tipo de cosas por eso la cultura está tan jodida en México desgraciadamente estamos así muy buenos días saludos a todos saludos a todos como están me voy a la nota de Andrés Manuel López Obrador al último y lo primero lo primero para todos muy buenos días Tijuana hay que darle gracias a Dios porque tenemos dos brazos dos piernas mente con que pensar y corazón con que sentir señores muy buenos días a todos somos poquitos en español en inglés somos muchos más pero no este no dejaré de estar haciendo videos en español en la mañana mientras voy al trabajo no voy a dejar de hacer videos señores en español señores muy buenos días como están como están bendecidos sean hay un problema y desde ayer antier y ante antier lo estoy diciendo y todo periodista en Tijuana Baja California lo está diciendo tenemos un problema de inseguridad enorme en el país y hay un problema enorme de inseguridad en Tijuana Baja California en específico con las mujeres señores otra dama más encontrada ayer asesinada en la colonia Ruiz Cortines y varios casos señores de denuncia muchísimos casos de denuncia de intento de secuestro hacia mujeres muchos casos muchos casos en el transcurso del día de intento de secuestro hacia mujeres en la ciudad de Tijuana Baja California este es un problema grave ya nos estamos dando cuenta ahorita en este momento que es una cédula la que está trabajando aquí en Tijuana Baja California es un grupo de personas muchos dicen es una panel blanca otros dicen que es una SUV blanca otros dicen que es un algo blanco un carro blanco son muchas personas que están operando para el secuestro de mujeres muchas personas hay mujeres involucradas en este grupo de personas se especula que son más de 7 8 personas las que trabajan en conjunto para iniciar el secuestro y terminar matando a estas mujeres no a matando a las mujeres tijuanenses que están siendo violadas raptadas secuestradas y privadas de su libertad y al último asesinadas señores es una verdadera tristeza lo que está sucediendo en nuestro país ojalá el secretario de seguridad pública de Tijuana haga algo al respecto ojalá el gobernador Jaime Bonilla haga algo al respecto ojalá el presidente municipal de Tijuana haga algo al respecto constantemente en páginas de Tijuana se están viendo posteos de desapariciones de niñas de jóvenes de secundaria de preparatoria y de universidad muchas de ellos no les voy a poner mucha atención porque son muchachas que se van de la casa se enojan con los papás se desaparecen por una semana se van con el novio y regresan ¿no? y regresan tengo amigos muy cercanos a mí que trabajan en el ministerio público y dicen Oscar sí o sea es notable que hay un alto índice de desapariciones en Tijuana Baja California y hay un alto índice de secuestro pero también tenemos que ver el por qué la consecuencia y todo y demás saludos mi Omar Saludos para ti saludos también para saludos también para Oscar Higuera López saludos mi Oscar es un alto índice lo que tenemos aquí y la gente del ministerio público te puede decir lo mismo mira es que hay un trasfondo más fuerte no hay un trasfondo en el cual tienes que investigar por qué la desaparición y la 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 eso ya lo entendemos pero muchos de ellos se muchas de las mujeres buscan el problema ¿no? sabiendas de que estas personas algunos de ellos son del crimen organizado otros de ellos no andan bien pero ahí van ¿no? pero la mayoría de los casos en estos momentos señores son porque son secuestradas y porque son mujeres inocentes señores que están siendo privadas de su libertad y asesinadas hace anteantier di noticia de dos que todo mundo en Tijuana sabe es información para todos ustedes noticia de dos al día al día siguiente dimos noticia de otras dos y ayer fue otra más señores que fue encontrada en la Ruiz Cortines asesinada es un problema enorme las estadísticas las di ayer en un programa en inglés señores tenemos más de tres mil asesinatos a mujeres en México México era el número tres en Latinoamérica y en el mundo con asesinatos a mujeres en feminicidios sube señores en la gobernatura y en el y en el y en el en la administración de Andrés Manuel López Obrador México sube al segundo lugar en Latinoamérica en feminicidios y asesinatos a mujeres sube al segundo lugar y primer lugar está Brasil más de dos mil quinientas cincuenta y seis personas desaparecidas entre ellas niñas y mujeres señores las estadísticas son horribles en cuestiones de las ciudades y estados entre las ciudades más altas de feminicidios está Tijuana Baja California Monterrey Ciudad de México Ciudad de Guadalajara y Tamaulipas entre los estados más altos Monterrey Guadalajara Estado de México Estado de Baja California y Guadalajara señores son las ciudades con más alto índice señores y también lo más preocupante de esto es que son el alto índice de feminicidios y los casos que son investigados es horrible eso y que son llevados a la justicia por ejemplo Guadalajara tiene ciento setenta y ocho casos de feminicidios los cuales sólo cuarenta y ocho fueron investigados y puestos a justicia vean nada más la injusticia y sobre todo la no hay impunidad no hay transparencia no hay seguimiento hay mucha corrupción y esto ya es demasiado pobres mujeres miren es que ahora les voy a decir sobre las feminazis no mucha gente se está quejando de de que pues la mayoría de la gente no las apoya no las apoya yo no apoyo a las feminazis pero señores quieren dejar de darles credibilidad a este movimiento hay que hacer algo por la seguridad en el país en referencia a los asesinatos de mujeres hay que hacer algo porque con esto que está sucediendo le das más credibilidad a movimientos de mujeres como ese no feministas que fuertemente se están moviendo en diferentes partes del país y protestando fuertemente no solamente por asesinatos sino por abuso por acoso y todo esto es una realidad es una realidad pero les das más credibilidad con esto para que causen sus destrozos no es justificable pero causan destrozos causan disturbios y al momento de hacer eso ponme atención no está pasando esto por favor ponme atención y señores es una realidad tenemos un problema es triste ver ya como la ciudad se ha convertido en que ya los niños no pueden ir solos a la escuela eso ya ha estado sucediendo por mucho tiempo pero también es triste como ya la mujer ya no puede salir con el miedo de salir a trabajar la mujer con el miedo de llegar a su casa con el miedo de agarrar un Uber un Didi ya no sabe quién se está topando es increíble señores somos el número dos ya subimos al número dos en Latinoamérica en cuestión de asesinatos a mujeres en primer lugar está Brasil que es un lugar que terriblemente o sea también que es inseguro bellísimo Brasil pero insegurísimo señores Brasil Brasil está el número uno de número dos de violencia y delincuencia y asesinatos en general en primer lugar está Venezuela en violencia y delincuencia y asesinatos y en tercer lugar está México y ahora ya sube México al segundo lugar en feminicidios es horrible lo que está sucediendo en el país y es horrible lo que nos está pasando en Tijuana va a California precauciones muchachas las de la universidad que van en la tarde a clases que toman optativas fuera de horas fuera de fuera de horas pues ya cuando se está oscureciendo y todo este rollo tomen sus precauciones mucho cuidado cuando anden en un lugar público fíjense dónde están quién las está viendo si se sienten incómodas inmediatamente refújense hablen si sienten que ya se están las están acosando griten hagan algo defiéndanse de alguna manera porque nuestras autoridades mexicanas no están haciendo nada al respecto sigue sucediendo tiene que haber más operativos y pues la verdad o sea también hay muchas cosas más trasfondo no voy a hablar con un agente ministerial para ver si lo podemos tener una línea telefónica y podemos platicar acerca de pues básicamente cómo se cómo se da el procedimiento y qué es lo que está sucediendo no porque ayer con lo que platicamos un poco hay un enorme una enorme denuncia señores una enorme denuncia de de intentos de secuestro hay una enorme denuncia de desapariciones en Tijuana Baja California y hay enormes denuncias de todo tipo ¿no? en abuso mujer y demás no solamente es es este el secuestro sino también que las golpean que este el otro hay más cosas o sea es como la gente no va a decir yo conozco una tía que le pegan y ahí está pues es que hay muchas cosas ¿no? que van sobre todo el tema pero señores es algo que es una realidad hay que poner atención a eso y hay que estar leyendo hay que estarnos informando un poco sobre las sobre las desapariciones de mujeres y lo que está sucediendo en Tijuana Baja California salud a todos muy buenos días nos subimos al tema al tema principal señores Rafael Loret de Mola un hombre que ha sido acosado por decir la verdad en cuestiones del presidente Andrés Manuel López Obrador disculpen los lentes es que está pegándome el sol fuertemente en la en la en toda la carota todo el nopal y pues lamentablemente pues no 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 me gusta ponerme lentes cuando los estoy viendo miren aquí estoy si quieren me quito los lentes pero me calan mucho cuando voy manejando Rafael Loret de Mola si se meten a su página Rafael Loret de Mola fue enorme lo que dijo ayer cuantier y es declaraciones muy fuertes ¿no? muy fuertes por ahí anda rondando un video en YouTube de una persona que da las noticias con la voz doblada cara tapada y este y cachucha y anteojos ¿no? lo voy a compartir señores Rafael Loret de Mola tanto que lo han insistiendo porque él estaba hablando de que Andrés Manuel López Obrador está coluido y trabajando con el crimen organizado buenos días a todos los que me están diciendo buenos días Dios los bendiga que está trabajando con el crimen organizado señores es una especulación que ha estado desde un principio ¿no? y es o sea no es algo que nos sorprende no es algo que no sepamos por eso yo les he dicho muchas veces desde que yo tengo uso de razón nunca me he sentido orgulloso de un solo presidente todos han sido corruptos y todos han manejado mal al país todos todos así seas priista seas panista seas perredista seas populista seas morenista seas lo que sea todos los funcionarios públicos que yo he conocido que están a cargo del país de como presidente ni uno ha sido transparente y ni uno ha ayudado plenamente al país a salir de ser de un tercer país de un tercer mundista no ha ayudado que mejore la cultura en general no nos vamos a meter en ese tema pero siempre ha habido arreglos con el crimen organizado es un negocio multivillonario México es el trampolín hacia los Estados Unidos tiene que haber un arreglo también con agentes de la DEA y demás ¿no? es un es un trasfondo muy grande pero Andrés Manuel López Obrador se la ha pintado de santo y ayer hice un video en YouTube en inglés en el cual recuerdo yo ustedes recuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador decía que iba a haber amnistía para los para los criminales hay un rar razón por qué y es una razón muy fuerte señores la amnistía la quería poner por el derecho de no abrazos no balazos la paz la paz la paz que fue lo que pasó con el hijo de Chapo Guzmán Ovidio Guzmán inmediatamente así lo dejó salir y se respalda con ciertas cosas que él dijo en su campaña que iba a hacer y esto sobresale a lo que ahora dice Rafael López de Mola que lo vieron en Durango en Tamazula Durango rodeado de gente del crimen organizado recibiendo un sobre y estirando la mano en público ya les vale un comino antes las antes las reuniones eran allá en una sierra en medio de un bosque nos vemos hablamos te pongo te digo así le vas a hacer así ya bájale ya súbele ahora ocupo que hagas esto ocupo que hagas el otro bueno total ahora no es en medio de todo el mundo de una reunión en medio de una de una conferencia ahí lo hago me vale un comino le saludo entrego y recibo el de agarro el sobre y ya y es un estudio muy profundo que hace Rafael López de Mola acerca de esa reunión en el cual se dio en Tamazula Durango una ciudad que los son enormes son es lo más grande que hay en Tamazula Durango por la sierra y señores pues es un problema no ahí en Tamazula la inseguridad aparte ven a a Andrés Manuel López Obrador en medio de todas estas gentes estirando y dando la mano con el crimen organizado mucha gente mucha gente involucrada en esa reunión mucha gente demasiada gente importante dándole la mano a Andrés Manuel López Obrador y dándole sobres sobres se especula que es dinero se me hace muy raro no entregarle un sobre con dinero enfrente de toda la gente Andrés Manuel López Obrador yo creo que ya las eso se maneja con cantidades bancarias y arreglos y todo y demás pero se le entrega un sobre ¿no? y la especulación es de que era dinero muchas especulaciones los ambrolovers van a decir ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando estaba Peña? la misma de siempre de los ambrolovers Peña también lo hizo Fox también lo hizo Calderón también lo hizo bueno se van a defender lo injustificable y porque ya los demás lo hicieron está bien que lo hagan o sea eso es el problema con los ambrolovers ¿no? se justifican con todo eso pero definitivamente Rafael López de Mola pone en evidencia así como muchos han puesto en evidencia que nuestro presidente de la nación tiene algo que ver con arreglos con el crimen es un tema muy delicado es un tema muy profundo es un tema que realmente es tedioso pero es un tema señores que concierne a la nación ¿por qué? por la filosofía de inseguridad que maneja que maneja que maneja ahora André Manuel López Obrador es el tema de la inseguridad que maneja André Manuel López Obrador que no quiere él actuar sobre las cabecillas no quiere él actuar sobre los kingpins no quiere ir él y controlar no quiere él ser el que controle el problema es eso eso es el problema y el problema también señores es de que tenemos más de 35 mil muertes en el país haciendo Andrés Manuel López Obrador el presidente más inseguro en la historia en su primer año de gobernatura haciéndolo el presidente más inseguro de la historia de México en su primer año con más de 35 mil muertes van a decir los Andrés Lovers y estos periodistas que ganan premios y que viven en otras ciudades en México en otras ciudades en Estados Unidos van a decir que definitivamente estoy mal ellos tienen otras estadísticas vaya hay que estudiar que si son dolosos o no son dolosos y demás sean peras o sean manzanas señores 35 mil muertes en un año y sigue incrementando porque todavía no acaba el año del 2019 increíble increíble lo que está sucediendo y más increíble las fotos la evidencia de Rafael Loret de Mola métanse a la página de Rafael Loret de Mola encuentren lo que está sucediendo en Rafael Loret de Mola vean las las fotos que tiene de evidencia con señalamientos con colores y los personajes que están ahí es wow te quedas ay canijo pero como en medio de toda la gente caray así a la brava así como caiga dejo de eso hay que tener cuidado pero pues no ya lo hacen descaradamente enfrente de todos y pues es algo que definitivamente señores pues no hay control ¿no? esto es lo que está pasando en el país es un país inseguro México no es un país seguro y quieren catalogarlo como tercer país seguro para recibir a las caravanas migrantes y que la gente migre por el país poniendo un riesgo señores esto está sucediendo esto sucedió cuando la gente empieza a firmar pactos mundiales de migración estuvieron sucediendo desapariciones y asesinatos a mujeres señores en cada país que se firman pactos globales de las Naciones Unidas como lo que sucedió en España como lo que sucedió en Francia en París lo que estuvo sucediendo constantemente en París fíjense nada más los números de París en cuestiones de asesinatos a mujeres en cuanto se firmaron los pactos globales vean nada más el incremento en Brasil en Chile en Argentina en Venezuela en Nicaragua en el triángulo de Centroamérica vean como ha incrementado la delincuencia y la violencia y sobre todo las desapariciones de mujeres lo mismo va a suceder aquí lo mismo está sucediendo está pasando y es un incremento a la delincuencia enorme señores muy buenos días saludos saludos a todos bendito jueves para todos ustedes Dios me los bendiga fueron un par de que les estoy tratando de para darles para que ustedes sean meticulosos y chismosos y vayan y empiecen a fijarse en las redes sociales o se metan por ahí a portales de información el heraldo el mexicano Rafael Lórez de Mola Carlos Lórez de Mola y investiguen ustedes por su propia cuenta y hagan su propio research como dicen los americanos y este y hagan sus propias investigaciones y pues traten ustedes de encontrar decir sabes que tenía razón el blue mira vamos a meternos por aquí y vamos a ver si es cierto que por aquí es el rollo no si es por aquí el rollo entonces ya entenderán que es un problema agravante señores lo que está pasando en nuestra bellísima ciudad de Tijuana de California y alrededor del país con las desapariciones de mujeres y los asesinatos de mujeres muy buenos días señores Dios me los bendiga que estén bien haremos un segmento más adelante en español estamos haciendo segmentos en español diario informativos en el carro mientras voy a donde tenga que ir y saludos a todos un abrazo enorme para todos ustedes espero y estén bien espero y sigan este sigan la página compártanla para que nos las puedan seguir tendremos una entrevista esta semana con el muchacho de Chile y posiblemente haremos un segmento con Beto Alfa Noticias para informar sobre lo que está sucediendo en nuestro país saludos a todos un abrazo enorme estén bien y recuerden paz y bien señores porque su país es primero